... Buenas tardes a las sedes que están enlazadas con telemedicina. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. El 25 de julio del 2012 tenemos de invitada a la doctora Leticia Martínez Cruz, pediatra adscrita a telemedicina, que nos impartirá el día de hoy el tema crecimiento y desarrollo en el primer año de vida. Así que por favor, les suplicamos su atención, inviten a los demás médicos que estén en sus hospitales porque ya es el momento que la doctora tomará la palabra. Adelante doctora Leticia. Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar por aquí con ustedes para hablar de un tema interesante que es crecimiento y desarrollo del primer año de vida. Muchos de ustedes ya conocen esto, pero ahorita básicamente más que nada vamos a recordar datos que ya sabemos, pero que son muy importantes tenerlos al día porque es lo que siempre nos preguntan las mamás. Acerca de cuánto va a crecer mi bebé este día, cuánto va a crecer el siguiente mes, cuándo le salen los dientes, a qué edad gatea, cómo sé yo que si nace con una edad de acuerdo a la que es. Son preguntas básicas que nosotros como médicos generales debemos tener siempre a la mano y saberlas para poder responderlas favorablemente. Bien, nuestro tema entonces es crecimiento y desarrollo del primer año de vida. Nuestro objetivo de este tema es identificar los principales cambios somáticos y neurológicos que podemos encontrar en el bebé para saber qué es un bebé dentro de características normales y esto sucede lo que suceda en el primer año de vida. La definición de crecimiento y desarrollo. Bueno, es un conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en el ser humano desde la concepción hasta la adultez y son el resultado de la interacción de factores genéticos y de las condiciones del medio ambiente. Esto básicamente porque sabemos que el crecimiento y desarrollo de un bebé está dado por, como lo dice la diapositiva, por muchos factores externos. No es lo mismo, por ejemplo, un bebé de una entidad rural o un bebé a una entidad urbana, porque van a influir muchos factores como son la alimentación, la edad geográfica, no sé, estudios económicos. ¿Cómo influyen estos factores en nuestro bebé durante este primer año de vida? Bien, como habíamos comentado algo rápidamente acerca de saber de los factores ambientales y genéticos. Dentro de los ambientales ya comentamos, ¿no? Desde dónde nace, si nace en el campo, si nace en la ciudad, la mamá, si fue bien alimentada, para que tenga un buen peso al momento de nacer, el primer año de vida, si la mamá sabe qué le va a dar de comer, todo lo que influye en su buen desarrollo. Y obviamente los genéticos que nos precisa el momento y tiempo que debe ocurrir el crecimiento y desarrollo, así como las hormonas ejecutantes del programa genético. Esto se refiere básicamente a que nosotros como médicos debemos saber que no solamente los factores ambientales van a influir en este crecimiento y desarrollo, sino también todas nuestras hormonas que se encargan de ellos, como son las hormonas de crecimiento, las hormonas tiroideas, los estrógenos y los andrógenos más adelante, pero básicamente saber que también la influencia de estas hormonas nos van a llevar a un adecuado crecimiento y desarrollo. Y todo lo que vamos a ver en adelante también se debe a ellas. Obviamente, cuando detectamos dentro de lo normal que vamos a hablar en este momento, algo que no engaña, pues tenemos que pensar también en estas hormonas, en este programa genético de lo que estamos hablando. Bueno, crecimiento. Uno de los aspectos que diferencia a la pediatría del adulto, pues es básicamente el constante cambio. Como ustedes ven, es la evolución que tiene un bebé desde que nace en el primer año de vida es muy importante. Así que nos vamos a basar primero en tres medidas de referencia que nos van a ayudar a marcar este crecimiento general. Estas medidas como son, y como ya sabemos, son el peso, la talla y el perímetro cefálico. Nosotros debemos saber cuánto es el peso ideal, la talla ideal, el perímetro cefálico, para que tengamos referencias y a partir de esas referencias nosotros podamos intuir a, es un bebé que nace dentro de un peso adecuado, es un bebé de bajo peso y que vayamos, conforme vaya pasando el tiempo, saber cuánto va a crecer, cuánto va a incrementar su perímetro cefálico, cuánto es lo que debe de tener este crecimiento general. Entonces, estas son las tres medidas básicas para todo un niño que debemos tener en cuenta y que debemos abordar durante la primera consulta, y no solamente la primera, en todas las consultas subsecuentes para poder evaluar realmente que este niño tiene un crecimiento general adecuado, y son el peso, la talla y el perímetro cefálico. Bueno, y nosotros cómo vamos a saber esto, que va bien a través de curvas de crecimiento. Esto se refiere a que estos son puntos graficados, son curvas de crecimiento ya preestablecidas que nos van a ilustrar el promedio y la cantidad de crecimiento del niño que tiene, y esto es manejado en percentiles. Son las famosas cartas percentilares que ustedes tienen en sus unidades y que son como gráficas donde se observan los porcentajes y donde podemos intuir que está dentro de un percentil adecuado. Los percentiles adecuados van de 10 a 90, lo que se salga fuera de ese rubro, ya tenemos que ponerle mucho más atención y obviamente empezar a comentar a la mamá que está fuera de lo normal, podríamos decir, y que tenemos que actuar en este momento, desde el momento que lo identifiquemos para poder tener resultados. Entonces, son las famosas curvas percentilares. No solamente se van a percentilar lo que son peso, talle, perímetro ocefálico, pediatría percentila todo, desde el fémur hasta el índice cardiotorácico, hasta la biometría hemática, todo se percentila en pediatría, pero ahorita lo que nos interesa básicamente son las tres medidas que acabamos de comentar. Como vemos en la ilustración, son herramientas útiles para registrar y evaluar el crecimiento físico de los niños a través de los años y conocer así nuestro ritmo de crecimiento. Podemos tener en nuestra unidad a X niño, sacar una curva percentilares por peso y cada vez que venga a consulta, por ejemplo, pues ir nosotros señalando si al año fue esto, cuánto si entra en este rango, si al siguiente mes tuvo tanto de peso, pues poner aquí el puntito, al siguiente mes a lo mejor ya subió y ya entra dentro del 50% de las percentilas y al siguiente mes a lo mejor baja. Y a partir de eso, ir uniendo los puntos y ver cómo va esa curva de crecimiento en nuestro chiquitito. No solamente de crecimiento, estamos hablando del peso, del perímetro cefálico y de la talla. Saber que crecimiento es un incremento celular en número y tamaño y se va a medir al nacer los siguientes datos. Esto es algo que ya debemos de saber así como que de cajón, ¿no? Si algo no se integra en esto, hay que empezar a pensar que algo no está bien o bien que son niños con peso bajo al momento de nacer o que a los tres meses algo está pasado porque ahorita vamos a ver cuánto debe incrementar por mes cada niño para que tengamos una idea. Así al nacer, todo bebé percentilado al 50% tiene un peso de 3 kilos, una talla de 50 centímetros y un perímetro cefálico de 35. Con esto ya tenemos una idea. Así, por ejemplo, yo les puedo decir, de pronto me nace un bebé y tiene un perímetro cefálico de 30, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Ya tengo que pensar en una microcefalia o bien que es un niño con peso bajo al nacer o bien que es un recién nacido pretérmino. Pero entonces hay que ver muchos otros factores, ¿no? Pero sí saber que estas son las medidas básicas que nosotros debemos tener en cuenta para que a partir de estos números que les estoy exponiendo nosotros tengamos ya una idea de cuánto debe incrementar, cuánto no debe estar abajo de lo que ya está establecido. El peso, otra de las medidas, saber que los primeros 4 meses incrementa 750 gramos por mes o de 25 a 30 gramos por día. Los segundos 4 meses va a incrementar 500 gramos por mes o bien 20 gramos por día. Y los terceros 4 meses, 250 gramos por mes. Entonces, esto a grandes rasgos significa que el primer año va a triplicar su peso al nacimiento. Esto ustedes se lo tienen que saber de atrás para adelante y de adelante para atrás. Es algo básico, es algo requerido, es algo que siempre preguntamos, es algo que les preguntan las mamás, no solamente nosotros a ustedes, porque la típica pregunta de la mamá es, pues bueno, mi bebé tiene 6 meses, doctora, doctor, ¿cuánto debe pesar? Entonces, obviamente, si ustedes saben que nace con 3 kilos al momento de nacer y ustedes hacen las sumas de los siguientes 6 meses, ya tienen ustedes una idea de cuánto debe de pesar ese bebé y saber sacar sus tablitas y tenerlas por ahí pegadas, porque de verdad es una pregunta clásica de toda mamá. ¿Cuánto debe crecer? ¿Cuánto va a crecer el siguiente mes? ¿Cuánto va a crecer al año, doctora? Entonces, ustedes ya deben saber que al año mínimo su peso es de 9 kilos, porque si pesó 3 kilos al momento de nacer, multiplíquenlo por 3 y debe pesar 3 por 3, 9 kilos. Esa es la respuesta que ustedes les van a dar a todas las mamás. Pero estos datos, apúntenlos, porque de verdad me ha tocado cosas así medias raras que me responden y es algo básico, ¿no? Entonces, por ahí no se les olvide, porque es algo importante. En cuanto a la talla, también, otra cosa que debemos también tener al pendiente, saber que al nacer, vuelvo a insistir, la talla ideal son de 50 centímetros. Los primeros 4 meses incrementan 3 centímetros por mes, los segundos 4 meses 2 centímetros por mes y los terceros 4 meses 1 centímetro por mes, para que al año nuestro bebé ya tenga 75 centímetros. Por ahí apúntelo también, téngale una tablita, porque vuelvo a insistir, es también una pregunta clásica de mamá o de papá, que nos dicen, ¿la talla que tiene mi bebé de 6 meses es la adecuada, doctora? Entonces, ustedes ya con estos datos, que ya saben, obviamente, que nada más estamos recordando ahorita, pues lo deben de decir, ¿no? El perímetro cefálico es algo muy importante, nos demuestra que en forma indirecta, cómo crece el cerebro, porque como ya sabemos, crece de un 80 a un 90% de su peso normal durante el primer año de vida, al momento de nacer, 35 centímetros, los primeros 3 meses 2 centímetros por mes, hasta los 6 meses 0.5 centímetros por mes, sabiendo que dentro del primer año va a adquirir el peso y el volumen casi casi del adulto, tiene de un 80 a un 90%, eso significa que no, a partir de los 6 meses ya no va a crecer, ¿verdad? Tal vez 0.5 centímetros cada dos meses, pero ya no es tan relevante el crecimiento. A partir de aquí, pues nosotros como médicos, pues nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que si al año tiene 52 centímetros, pues ya estamos hablando de una hidrocefalia, ¿no? Entonces, es muy importante estos números que tengamos por ahí apuntados, para que sepamos, pues de qué estamos hablando y a qué nos vamos a dirigir. Si nosotros tenemos en mente estos datos, de verdad, tenemos bastante ganado, porque sabemos qué es lo normal en este crecimiento. Hablábamos que el crecimiento de las partes del organismo, pues todas tienen un tiempo de crecimiento, no todas crecen al mismo tiempo, perdón. Por ejemplo, el crecimiento general, la mayor parte está dado durante el primer año de vida, por eso me enfoqué, pero el genital, obviamente, no el crecimiento genital es el primer año de vida, el crecimiento genital, estamos hablando de, pues ya la edad, este, puber, ¿no? La edad adolescente, que es cuando generalmente se manifiesta el crecimiento neural, sí es durante los primeros años de vida, y el crecimiento lifoide estamos hablando a partir del sexto año de vida, ¿no? Pero obviamente, pues estarán realizando mediciones, por ejemplo, como las de Tanner, para un crecimiento genital más adelante. Pero ahorita sí, estos son todos los tipos de crecimientos que tienen en nuestro organismo, que es el crecimiento general, del que ya hablamos, el genital, el neural y el lifoide. Como acabamos de comentar, el crecimiento neural en un bebé, ocupa el primer lugar en la velocidad la masa encefálica incrementa de 385 a 400 gramos al mes, el primer mes de vida. Entonces, vean ustedes la magnitud, la velocidad de crecimiento de este cerebro de un bebé, ¿no? Entonces, todo lo que incrementa, llegando al año a 910 gramos, y esto se ve reflejado obviamente en el perímetro cefálico. Y obviamente, este crecimiento neural nos va a ir dando las pautas más adelante del crecimiento psicomotriz, de los avances de su neurodesarrollo, de las habilidades cognoscitivas que tenga nuestro bebé. Este, justamente, este crecimiento neural. Por eso, este crecimiento del primer año, en cuanto a cerebro, está bastante bien especificado. Aquí, el crecimiento genital, durante el primer año no hay gran avance, solamente estamos hablando que los avarios duplican su peso a los 6 meses, para quedar en ese peso hasta la pubertad, que es lo que habíamos comentado. Estamos hablando también de desarrollo. Bueno, el desarrollo se mide en base a las habilidades de psicomotricidad logradas de acuerdo a la edad cronológica del bebé. Este desarrollo se va a dividir en varias áreas, en un área motora, en un área social y en un área cognitiva. Así, dentro del área motora tenemos una motricidad gruesa y una motricidad fina. Esta área motora, generalmente, como la vamos a ir viendo más adelante, es la que se va a explorar casi casi en nuestras habilidades de psicomotricidad. Bien, para hablar de motricidad gruesa en nuestro bebé de primer año, estamos hablando de la ley céfalo-caudal y céfalo-proximal. ¿A qué se refiere específicamente estas leyes? Esta ley céfalo-caudal se refiere a que se van a empezar a utilizar los músculos, del cuello hacia abajo. Es decir, es por eso que nuestro bebé, pues, va a empezar primero a levantar el cuello, el sostén cefálico, y de ahí se va hacia abajo con la sedentación, los rodamientos, el gateo y la bipedestación. Si ustedes van viendo, estas habilidades, esta ley céfalo-caudal se debe a que, básicamente, la maduración de los músculos gruesos, ¿no?, y que va de arriba hacia abajo. Acuérdense, empezando, básicamente, con el sostén cefálico, que es el primer avance que tiene nuestro bebé. Y la ley próximo-distal se refiere, básicamente, a que, trazando una línea media a nuestro bebé, y de ahí hacia afuera, son las habilidades que va a ir adquiriendo. Entonces, va a ir a, por eso son, se refiere a una habilidad motor gruesa y una habilidad motor fina, porque primero los bebés con los brazos son movimientos gruesos, incongruentes, estiran todo, no alcanzan las cosas. ¿Por qué? Porque todavía la pinza del pulgar no está bien establecida, y a eso se llama, específicamente, las habilidades motor y sesfinas. Cuando ya un bebé puede agarrar la cuchara, de pronto al muñequito le puede tocar el ojito, porque utiliza el pulgar, entonces, la ley próximo-distal se refiere a la habilidad de utilizar los músculos gruesos, pero del sentido de una línea media hacia afuera. La fina, como habíamos dicho, es el, ya la fina, estamos aquí hablando específicamente de las habilidades que tiene nuestro bebé con la mano, porque si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hablar es específicamente de la mano. Cada una de esas motricidades nos van a evaluar, pues, si es un chiquillo que se quedó retrasado en esta habilidad o qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la motricidad fina, ya hablando específicamente de mano, como habíamos dicho en nuestra ley anterior, primero con el empuñamiento. Generalmente este empuñamiento es con lo que nacen todos los recién nacidos. No hay mayor problema con ese empuñamiento, a menos que, por ejemplo, haya tenido datos de asfixia, es un empuñamiento muy fuerte que hacen donde meten el pulgar adentro y empuñan y con dificultad nosotros podemos abrir esa manita. Este empuñamiento empieza a liberar el bebé a partir del mes de vida. Obviamente, si yo encuentro ese empuñamiento a partir del cuarto mes, algo está pasando, porque ya la mano tiene que estar completamente liberada, extendida. No extendida todo el tiempo, a eso me refiero. Tal vez no empuñada específicamente, hablando específicamente. Si tiene cuatro meses y el niño continúa la mayor parte del tiempo con las manitas empuñadas, empezar a buscarle algo a nivel cerebral porque nos está hablando de un retraso en su desarrollo psicomotriz. Algo que sí les comento es que lo que hacemos las mamás, para que los comenten ustedes con sus mamás, con sus pacientes, que son las más aprehensivas y más con las mamás primigestas. Algo típico que hace toda la mamá, les vamos a poner guantecitos para que no se arañen. ¿Y qué pasa? Evitamos esa movilidad, evitamos que el niño despegue el pulgar y evitamos que se continúe ese empuñamiento. Entonces, perpetuamos el empuñamiento cuando utilizamos esos guantecitos famosos, que para que no se arañen. Si no queremos que el niño se arañe, hay que cortarle las uñas, limárselas y santo remedio, no pasa nada. Pero si dejamos que la suegra, que la comadre digan, no, pues para que no se arañe, para que no se asuste, ¿verdad? Le ponemos los guantecitos. Lo que estamos haciendo es que esa habilidad que tiene el bebé no se desarrolle y continúe con el empuñamiento mucho tiempo. De ahí va a empezar a liberar el pulgar. Es decir, ya el pulgar no va a estar apretado por los cuatro deditos, sino que lo va a empezar a liberar. Y es cuando empiezan los famosos chupeteos, ¿verdad? A partir del cuarto mes de vida. Ya la presión voluntaria es cuando empiezan a alcanzar las cosas, los juguetitos, y ellos solitos empiezan a apretar, no lo pueden soltar, simplemente son movimientos gruesos de golpeteos. Y ya la pinza con el pulgar, que son habilidades muchas más finas, que ya casi se logran al año de edad, que a partir de los ocho meses, nueve meses, ya empiezan como que a ser más elitistas en qué escoger y obviamente en el uso de la cuchara. Para esta motricidad es muy importante tener una visión bien identificada como a la coordinación ojo-mano. ¿Qué significa esto? Que si el bebé tiene alguna alteración de ojos, no sé, se me ocurre en este momento que es un bebé prematuro, que tuvo, nació prematuro y que le tuvieron que poner algún medicamento, o tuvo mucho oxígeno, o tú puede tener alguna lesión a nivel visual, no va a tener todas estas motricidades. Pero obviamente ya las vamos a saber porque lo estamos explicando. El área social en cuanto a desarrollo. El niño al nacer depende de los adultos. Aprenderá a confiar y a querer de acuerdo a cómo estos respondan a sus necesidades. Obviamente al momento de nacer, la preferencia es por la madre. Al mes de edad, este desarrollo empieza a evaluarse con lo siguiente. Debe de haber al primer mes alerta al sonido. Significa que los bebés empiezan a menear los ojos hacia donde está el sonido. Al segundo mes se pone mucho más dirigido este sonido y ya hay atención a este sonido donde ya pueden hasta discretamente voltear hacia el sonido. Y también les llama mucho la atención el rostro humano. Y empieza la sonrisa social al tercer mes. Ya está bien establecida la sonrisa social que se acentúa principalmente con los padres. Habla, ¿qué va a pasar si yo como médico sé que al tercer mes, desde el segundo mes, debe estar instalada una sonrisa social? Y de pronto llega el cuarto y llega la mamá y me dice, pues, ¿sabe qué? Porque no sonríe, algo está pasando, médicos. Tenemos que ser muy, muy precisos en eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una evolución normal, un bebé debe sonreír normalmente a partir del segundo mes de vida. Si llega al cuarto y no sonríe, algo está pasando en ese cerebro. Continuando con nuestra área social, al quinto mes va a tratar de alcanzar objetos que estén cerca, con colores fuertes, bien visualizados. Al sexto mes llora con los extraños. Séptimo mes ya desconoce al extraño. Obviamente no va a querer despegarse de papá o de mamá. Y es difícil que vaya con algún extraño. Y también es para nosotros muy difícil la exploración. Es por eso que los ve y pega el grito a ustedes médicos. No es que no puedan ustedes y que no sepan cómo explorar un niño. No, hay que saber que a esta edad difícilmente nos ganamos una confianza de un chiquitín. ¿Por qué? Porque saben desconocer, saben aprender a desconocer, saben quién es el extraño. Entonces, no es que ustedes no puedan explorar un niño. Deben saber qué es la edad normal y aprender a ganarse la confianza. Primero el niño en las manos de mamá. Y ustedes acercarse al niño con la mamá. Es decir, el niño tiene que estar en los brazos de la mamá desde esta edad en adelante. Porque de verdad, si ustedes le dicen a la mamá, ponga al bebé ahí en la camita y la mamá se aleja, el grito, toda la consulta no la van a poder calmar. Entonces, mejor un niño explorado en brazos de mamá es mucho más sencillo. Y esto es porque por el área social, por el desarrollo del primer año de vida que ahorita estamos explicando. Al novento mes, noveno mes, perdón, gesticula y saluda. Al décimo mes es juego de gestos. Y al doceavo mes se interesa ya más por los juegos que él hace. El área cognitiva y lingüística se refiere a las habilidades para el habla. Al nacer solamente tiene, primero también tiene capacidad visual de 30 centímetros. Es, pues, ciego, ¿verdad? Porque nada más va a ver 30 centímetros. No va a ver más. Y la primera que va a ver va a ser a la mamá porque le da pecho. Es la primera cara y rostro que conoce un recién nacido. La cara de la mamá. Así que, pues, si el papá dice, pues, es que sí me conoce muy bien, pues, con la pena, no. No es que no lo quiera o no esté el papá, sino que no lo ve. No ve un bebé más de 30 centímetros. Y va adquiriendo la habilidad de ver, generalmente, después del mes, cuando ellos ya logran ver colores fuertes y luces fuertes. Y es cuando empiezan a seguir objetos grandes. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que realmente la visión está bien establecida. Entonces, al nacer solamente nos ven 30 centímetros. Al segundo mes, como decíamos, inician la mirada y la vocalización con solamente vocales como la A, A y más A. No hay más. A los tres meses inician con la guturación, el famoso gugu, gugu no más. Al año, a los seis meses va a ser bisílabos, seis meses bisílabos, ta, 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 ta. Y a los doce meses al año solamente va a lograr cuatro palabras. Hay mamás que me preguntan, ¿cuándo va a hablar? Mi niño no habla, estoy preocupada. Solamente dice mamá, papá, leche y no. Pues es que eso es lo único que va a decir y no se deben ustedes de angustiar. Ustedes como médicos deben decirle a los papitos que eso es lo único que va a decir cuatro palabras, no más. A los dos años diferente ya puede lograr más de 150 palabras. Pero mientras tanto, del año a los dos años, pues una diferencia abismal. Así que no esperemos que el niño nos diga, pues quiero leche mamá, porque pues no. Y aunque lo mandemos a cursos de lenguaje con quien ustedes gusten y manden, no lo van a lograr. Solamente las cuatro palabras requeridas. Cuando queremos ser un poquito más específicos, mucho más finos en cuanto al sentido de saber qué habilidades tienes y en qué categorías están, utilizamos los test Denver, que aquí les pongo un link para que ustedes puedan evaluarlo. Y el test Denver nos va a evaluar coordinación corporal y movilidad, la destreza del niño, la sociabilidad y el lenguaje. Aguas, no valora la inteligencia, ¿verdad? Porque típico, los papás dicen, es que mi bebé es inteligente, doctora. Pues es que eso se va a evaluar más adelante. Lo que nos interesa ahorita es el desarrollo psicomotriz, las habilidades de sociabilización, el lenguaje y la destreza. Que es básicamente lo que nos está indicando una evaluación del sistema nervioso central. Aquí les dejo el link para que ustedes los puedan, este, sepan ustedes de qué test Denver estamos hablando. Los reflejos, cuando nace nuestro bebé, nace con reflejos al momento de nacer y son respuestas automáticas determinadas por estímulos que favorecen la adecuada ambientación al medio que lo rodea. Son los famosos reflejos de supervivencia y son los que debe tener el niño al momento de nacer. Hay algunos que se perpetúan cuatro meses, tres meses, seis meses y desaparecen. Por eso tener muy en cuenta que, por ejemplo, un moro a los siete meses, pues ya no debe estar, ¿verdad? Algo está pasando, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si no hay un moro, un reflejo de moro al momento de nacer? Algo está pasando y grave, ¿verdad? Porque el reflejo de moro todo el mundo lo conocemos. El reflejo de moro, hay que ver si es unilateral, si es bilateral, si no hay alguna lesión al momento de nacer, si no hubo una alteración del plexo brachial, una fractura clavicular, algo, algo está pasando, ¿no? Entonces, estos reflejos son los que se deben evaluar al momento de nacer. Por ejemplo, el reflejo tónico del cuello, el reflejo de prensión, la marcha o el gateo. Hay otros reflejos como son también la succión, la deglución, el moro, como ya hemos comentado, y la presión plantar, que deben estar presentes al momento de nacer. Y no, y les puedo hablar de muchos reflejos más. Estoy hablando de, uff, muchísimos, ¿no? Tal vez 20 o 30 reflejos, pero a mí lo que me interesa es que ustedes identifiquen los principales. El sueño. Estas son las etapas del sueño. Las etapas del sueño y vigilia son claras en el recién nacido, y van comportándose de diferente manera durante el primer año de vida. Este, y obviamente la diferencia se va logrando con la maduración del sistema nervioso central. Así, nosotros como médicos debemos saber que hay diferentes etapas del sueño. Un sueño REM, un sueño no REM, y un sueño transicional. El sueño REM es el con el que nace el recién nacido. Es un sueño muy frágil, les digo yo, es un sueño muy liviano. Es un sueño que tantito hay un ruido y se despierte el bebé. Es un sueño que se mueve la cama y se despierte el bebé. Entonces, este, al principio, cuando el recién nacido nace, y los primeros siete días, como lo único que hacía era dormir dentro de la pancita de la mamá, pues las mamás se preocupan y dicen, bueno, ¿por qué no se despiertan, no? Bueno, hay que decirle a la mamá que son los únicos siete días vitales, porque después de ahí el bebé no volverá a tener un sueño como el de un adulto hasta después de un año. Así que disfruten esos primeros siete días dormir, porque de ahí en adelante no lo volverán a hacer. Coméntenselos, porque las mamás luego, pues, les quieren dar que las gotas de quién sabe qué, y que las suegras quieren que las brujas ponganle mostaza en la azotea, que los quieren bañar con agua de col. Bueno, les pueden ustedes hacer mil cosas, pero saber ustedes médicos que el sueño es por maduración del sistema nervioso central y que hagan lo que hagan, ese sueño REM no va a madurar con un baño de col. Va a ir madurando conforme vaya pasando el tiempo, y el sueño no REM se va a ir haciendo más presente, cuando es un sueño ya más tranquilo, es un sueño más relajado, es un sueño que dura un poquito más de tiempo, y obviamente el papá o los papás pueden, este, pueden hasta descansar un poquito, no? Entonces, saber que ese sueño REM es inicial al momento de nacer, y va a durar unos meses, aproximadamente unos 6, 7 meses, háganle lo que le hagan, esas son las características de ese sueño REM. El no REM va a ir apareciendo justamente cuando el REM vaya disminuyendo, para que, pues, sepan las mamás, no? Y puedan ustedes también transmitirlo. Los dientes. Obviamente el recién nacido nace desdentado, y las primeras piezas aparecen en la mayor parte de los recién nacidos a partir del sexto mes. Entonces, unos pueden aparecer hasta el décimo mes, hasta el onceavo, no? Y no sale uno por uno, si estamos hablando del once mes, salen en bloque, no? ¿Para qué? Para comentarle, no? A los, a los, a los papás, a los, a las mamás, pues, que también como si a los seis meses no tiene dientes, pues, a los seis meses no les podemos dar de comer todavía. Cosas más sólidas, porque luego, pues, ya les quieren meter la tortilla, papilla típicamente en los, en las áreas rurales, el pan, no? Aguas, doctores, porque los niños sí se nos pueden broncoaspirar. Obviamente, para eso está la lactación. Generalmente es de cuatro a seis meses con papillas, pero luego ya les quieren dar cosas más sólidas, y, pues, si no tiene dientes, ¿cómo? No? Entonces, saber que aparecen la mayor parte de ellos a los seis meses. Aquí les pongo una gráfica con los números donde generalmente ese es el orden de aparición de los primeros dientes. Obviamente, este, todo está acondicionado con factores hereditarios. Entonces, pero sí tener una idea que los principales, los primeros dientes que aparecen son los dientes inferiores. Claro que si de pronto aparecen los superiores, no les voy a decir a la mamá, pues, se sabe que su niño está grave, ¿no? Vamos a quitárselos y esperar a que salgan los otros. No. Otra cosa que pasa con los dientes también es que hay algunas veces que los bebés ya nacen con dientes, pero si ustedes los tocan, son unos dientes que no están bien fijados, que están móviles, esos dientes hay que retirarlos, doctor. Nosotros no, obviamente, el dentista, porque esos dientes se pueden quitar tan fácilmente que con la succión del niño se pueden, el niño se puede broncoaspirar. Entonces, todo niño que nazca con algún diente ahí, accesorio, se tiene que retirar. Entonces, la audición, el primer año de vida, nosotros como médicos, pues, ¿cómo sabemos, no? ¿Cómo a ustedes se les ocurriría evaluar la audición de un recién nacido? Muy fácil, doctoros. Simplemente con el reflejo de moro. Un niño que no escucha no va a tener reflejo de moro. Un niño que escucha bien, inmediatamente el moro va a estar identificado. Y es un diagnóstico precoz de alteración auditiva y es crucial para prevenir trastornos de lenguaje, porque si el niño no escucha, no va a hablar, doctores. Entonces, hay que saber que el 50% de las orderas es genético, generalmente causada por virus como toxoplasma, citomegalovirus, o algunos medicamentos que no se dan a dosis adecuadas, por ejemplo, como los aminoglucócidos. Aquí estábamos hablando de que en el recién nacido el reflejo de moro, a los cuatro o seis meses, ¿cómo vamos a evaluar la audición? Pues, juguetes con sonidos, y obviamente que van a buscar con los ojos. Al año de edad vamos a evaluar la audición, cuando sabemos que el niño gira la cabeza al escuchar su voz y empieza a balbucear. Bien, otra cosa que evaluamos en el primer año de vida es la maduración. O sea, algunos chiquillos, pues, no sabemos si tienen esa edad, o sea, que esa edad que se ve físicamente, ¿no? Entonces, saber que la maduración ósea comienza desde la gestación y continúa a lo largo de toda la etapa de crecimiento fisiológico, es decir, a veces hasta que tienen 18 años, ¿no? Pero es el método más seguro y fiable para evaluar la edad biológica y es a través de placas de rayos X. Generalmente, en los recién nacidos, cuando decimos, no, pues, es que parece que es de término, ¿no? Pero, pues, no tiene las habilidades de un recién nacido de término, ¿no? ¿Qué estará pasando? Podemos hacer lo que la toma de placas radiológicas, por ejemplo, de mano, de rodilla o de pie izquierdo, y donde deben aparecer los centros de osificación bien establecidos para poder evaluar que ese niño está de término. Si no están presentes los centros de osificación, hay que pensar tentativamente en alguna alteración congénita como tipo hipotiroidista. Generalmente, ya hay atlas de maduración ósea, ¿no? Las, las, son atlas que, yo estoy hablando nada más del primer año de vida, ¿no? Por decir esto, estas placas radiográficas que les acabo de decir, pero la edad ósea se puede evaluar desde que nacen hasta los 18 años, y es por eso que son atlas, son libros completos que nos pueden apoyar y sugerir desde mediciones de fémur, mediciones de cartílago, aparición de centros de osificación, que nos pueden dar la pauta para decir, ah, este niño, por ejemplo, si tiene 7 años, este niño si tiene 11 meses, son, son libros completos, otros. Hablar del primer año de vida, como ya comentamos, es hablar de muchas cosas. En este momento les presenté lo más relevante, que ustedes deben saber de atrás para adelante, vuelvo a insistir, y de adelante para atrás, porque de verdad son preguntas básicas que les van a hacer las mamás en el momento de su consulta. ¿Sería todo? ¿Dudas que tengamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Nosotros le escuchamos por ahí un poco. Ah, de Juquila. De Juquila sí escucha, aquí presente. Ok, ¿cuántos asistentes son aparte? ¿Sí me escucha? ¿De Juquila? En Juquila estuvimos cuatro personas. ¿Alguna pregunta para la doctora, la pediatra? ¿Comentario? Por aquí no, nos quedó claro. Muy bien, qué bueno, gracias. Ah, no se escuchó bien, diga. Este, ¿CNT? Ya escuchó. Sí, doctor, aquí estamos. ¿Alguna pregunta de CNT? Perdón. No, ninguna pregunta y felicitación, dando una felicitación a la doctora por su excelente ponencia. Muchas gracias. Bastante completa. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a agradecerle a la doctora Leticia Martínez Cruz el haber dado el tema crecimiento y desarrollo en el primer año de vida del día de hoy, 25 de julio del 2012. Doctora, pues le agradecemos el haber estado el día de hoy con nosotros y le vamos a entregar su constancia de haber participado con nosotros en este día. La constancia le otorga la coordinación estatal de telemedicina a la doctora Leticia Martínez Cruz por su ponencia en el tema de crecimiento y desarrollo en el primer año de vida, efectuado el día 25 de julio del 2012. Atentamente, el coordinador estatal de telemedicina, doctor Gabriel Sáenz Coronado y su servidor, doctor Alberto López Ibaja, de Telecapacitación y Educación Continua. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias.